Tienes que levantarte temprano y acostarte tarde, ¿no? Así es. ¿Vamos ganando la batalla contra el cáncer o la vamos perdiendo? En la perspectiva, en la experiencia que ustedes tienen en todo este movimiento. Mira, las campañas funcionan, ¿no? La lucha se está dando, pero tristemente no nos ayudan los números, ¿no? Es un tema que mientras se sigan muriendo mujeres, nadie puede dar por ganada esta batalla, ¿no? Pero, ¿qué dicen los números? A nivel nacional, digamos, porque sé que a nivel de estados está un poco más complicada la estadística, ¿no? Mira, en México se mueren diariamente 21 mujeres solamente por cáncer de mama, ¿no? Entonces, ahí te puedes dar una referencia de lo que significa, ¿no? Casi una cada hora. Sí, 7,821 mujeres al día, perdón, al año en México, ¿no? Entonces, tristemente, de ese porcentaje de mujeres que mueren, el 75, 85%, si hubieran sido detectadas y tratadas a tiempo, hubieran sido cánceres que se curaran, ¿no? Ajá. Ese verdaderamente es el gran reto. Llegar a diagnosticar antes. Solo una de cada tres se diagnostica en etapas tempranas. Una de cada tres. Sí. Ahí seguimos mal, ¿verdad? Sí, claro. A nivel mundial, en los países desarrollados, estamos hablando del doble, ¿no? Dos de cada tres. Entonces, el abordaje de un cáncer tratado a tiempo es completamente distinto. No estamos hablando de que podemos evitar quimioterapias, podemos evitar radiaciones, se hacen cirugías mucho más sencillas, menos invasivas. El costo de un cáncer no solamente es económico, ¿no? Hay un cáncer que llega a trastocar a toda la familia, ¿no? Estamos hablando de un costo emocional, de un desgaste físico tremendo, y todo eso lo podemos evitar si movemos los tiempos, ¿no? Si llegamos antes. Y la herramienta que tenemos, desgraciadamente no podemos prevenir el cáncer per se, ¿no? No hay una pastilla que nos blinde para que no nos dé cáncer. Sí. Pero sí hay una serie de acciones que todos podemos llevar a cabo para desplomar la estadística, ¿no? Sí. O sea, los especialistas hablan de prevención en función de detectarlo a tiempo. Así es, es correcto. ¿Con qué periodicidad y a partir de qué edad una mujer debe acudir para realizarse un diagnóstico? Mira, se estima que después de que una mujer tiene la menstruación, ya debe de empezar a reconocer su cuerpo, ¿no? Que en ese caso, la herramienta que tenemos todas disponibles y que es gratis es la autoexploración mamaria, ¿no? Es muy sencilla, solamente son unos minutos que debes dedicarle con cierta regularidad, ¿no? A partir de los 25 se aconseja que tengas revisiones clínicas, es decir, que te acerques a un médico que te revise en general de todos los temas que tienen que ver con la salud de la mujer, ¿no? En este caso es un ginecólogo, ¿verdad? Puede ser un ginecólogo, puede ser un médico que tengas disponible en algún centro de salud o en alguna clínica que tengas a la mano. Y a partir de los 40 se hace el llamado a que las mujeres vayan y se hagan el estudio específico en las mamas, que es la mastografía. ¿A partir de los 40 años? A partir de los 40. Se solicita que las mujeres vayan cada dos años, ¿no? O sea, un cáncer no se gesta de un día para otro. Entonces es suficiente, haciéndolo cada dos años. Se detectan lesiones muy, muy pequeñas a través de la mastografía. Sí. Es un gran aliado en la prevención, la verdad. ¿Qué tan cierto es, y pregunto qué tan cierto, porque son versiones que circulan en redes sociales o comentarios que hacen algunos médicos que no, probablemente no tienen la estadística general. ¿Qué tan cierto es que Sinaloa encabeza la lista de personas donde más mujeres mueren por cáncer? Mira, estadísticamente Sinaloa se encuentra en la media, ¿no? No somos el estado que tiene ni más casos ni más mortandad. Eso no es un dato que nos llene de orgullo, ¿no? Porque estamos en la estadística, estamos en la media. Y hay mucho que hacer, ¿no? La invitación es al estilo de vida saludable y a la revisión. Siempre van a ser las herramientas disponibles, ¿no? Sí, veíamos un caso de un niño que se está atendiendo a través de Fundación GANAC en el hospital pediátrico. Esta fundación hace una extraordinaria labor como ustedes también, a través de Encausa, por ejemplo, ¿no? Así es, en Sinaloa estamos coadyuvando en el cáncer con Encausa. Pueden visitar nuestras redes en causa.mx, encausa.com.z. Si necesitan apoyo, si necesitan asesoría, si ya estás diagnosticado con cáncer, por favor, busquen en Causa. Si estás haciendo una labor heroica, salvando a muchos Sinaloans. ¿También están apoyando a niños con cáncer, ustedes? Nuestra vocación es hacia los adultos, ¿no? Particularmente hombres y mujeres atendiendo cáncer de mama, cérvico uterino y próstata. ¿Qué tan alta es la incidencia de cáncer de mama en hombres? Es muy poca. Se estima que el porcentaje de cáncer de mama en hombres es alrededor del 5%. Podríamos decir no pinta, pero la realidad es que el cáncer, cuando se presenta en los hombres, es muy difícil que lo prevean porque no se revisan. Sí. Entonces tiene más mortalidad. No hay problema cultural, ¿no? Sí, claro. Digamos que el cáncer con mayor incidencia en hombres viene siendo próstata. Yo creo que sería próstata, sí. Próstata. Así es. ¿Y en mujeres? En mujeres mama por mucho. Mama. Sí, a nivel mundial, no solamente es una estadística. ¿Es superior a cérvico uterino? Sí. Sí. Cérvico uterino, las campañas han funcionado y sí ha habido una disminución en la estadística, pero en mama vamos hacia la alza, ¿no? Eso es. ¿Y qué ha faltado para, digamos, bajar esta incidencia de cáncer de mama? Yo creo que es un tema de conciencia, ¿no? Sí. O sea, somos mucho más, quizás nos acercamos mucho más a hacernos revisiones ginecológicas previendo el cáncer de mama, quizás de la mano de que estamos teniendo hijos, ¿no? Estoy especulando, pero podría suponerlo. Y en el cáncer de mama, a pesar de que se trata de la autoexploración mamaria, que la herramienta la tenemos en las manos, no lo estamos haciendo. No hay una cultura de revisión y eso de verdad puede cambiar las circunstancias, ¿no? Eso es. ¿Qué sugieres? ¿Qué recomiendan a las mujeres que en ese momento están escuchando, que tienen más de 40 años, que no se han explorado, que no han ido a un médico, o tienen más de 40 años y no han tenido, digamos, ningún acercamiento con este tema y dicen, no, pues a mí no me va a dar, ¿no? Mira, en el caso del cáncer hay muchos tabús y mucha información falsa, ¿no? Este, creemos que porque tenemos un nivel de vida, digamos, medio saludable, o que no tenemos en nuestra familia antecedentes, nos autoblindamos y creemos que ya tenemos un pase de inmunidad y que a nosotros no nos va a dar. O sea, mentalmente te vas ahí, este, acomodando. Y yo como, ¿por qué? Yo no me siento mal, ¿para qué me reviso? Te estoy hablando de mí. Pero en el fondo hay miedo a revisarse también, ¿no? Por supuesto. Yo te voy a hablar de mi caso, de mi experiencia personal, que yo he padecido dos veces del cáncer. Soy sobreviviente, gracias a Dios, ya que me diagnostiqué a tiempo gracias a la autoexploración mamaria y pude tener acceso al tratamiento. Pero hay muchas mujeres que ponen muchos pretextos, ¿no? Y he escuchado incluso que dicen, el que busca encuentra. Pero cuando estamos hablando de cáncer de mama, resulta que el que busca encuentra, pero el que se encuentra se salva. O sea, es diferente el, ¿cómo lo vamos a conceptualizar esto, no? Yo las invito, pues obviamente que tengan un estilo de vida saludable, que cuiden su peso, que tengan una alimentación equilibrada, que estén pendientes de su salud y que se revisen. O sea, nada va a desplomar esta estadística si no asumimos la responsabilidad que tenemos del autocuidado, ¿no? Verónica, ¿qué dicen los especialistas? ¿No es suficiente con una buena alimentación, come frutas y verduras, mantén un buen peso saludable, hace ejercicio? En fin, ¿no hay casos de cáncer en la familia? ¿No es suficiente como para que te salves? Mira, cuando hablamos de cáncer, ¿qué dices? Es que en mi familia no hay. No hay un solo caso, dicen. No hay un solo, solo 5% de los casos que se detectan tienen que ver con algún tema genético. Si existe el cáncer genético, si hay una mutación que puede ser heredada, pero solamente es el 5%. El otro 95% tiene que ver con factores ambientales, con estilos de vida, con falta de detección. Entonces, todo eso sí lo podemos modificar, ¿no? Y pues obviamente la responsabilidad la tenemos nosotros. Hay una gran responsabilidad de parte del gobierno, de nuestros legisladores, de dotarnos de sistemas de salud que funcionen, de leyes que protejan al enfermo y a esas mujeres que van a salir diagnosticadas. Entonces, se dice, hay una estadística del Breast Cancer Foundation que dice que una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida va a padecer cáncer de mama. A ver, otra vez la estadística, por favor. Una de cada ocho, a lo largo de toda su vida, puede ser víctima de cáncer. Ajá. Entonces, ustedes sugieren la exploración, la autoexploración. La autoexploración mamaria. Tocarse las mamas, revisarse. ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Qué es lo que hay que detectar? Cualquier anomalía que no sea parte de lo que debe de estar en una mamá saludable, ¿no? ¿A qué me refiero con anomalías? Que tú ves que te cambió la piel, que tú ves que sientes alguna protuberancia, alguna bolita, que tienes alguna secreción en el pezón, que ves que hay algo que no está bien, que te duele, que tienes inflamado. Eso no es normal. Eso no es normal. Cualquier llamado diferente de lo que tú estás acostumbrado a verte, ya es una señal como para que vayas y te revises. No para que te paralices y te mueras de miedo, ¿no? Claro. El miedo aquí es el enemigo número uno del diagnóstico temprano. Y aquí entonces no aplica eso de que el que busca encuentra. Por supuesto que no. Que decías, el que busca encuentra. Y el que se encuentra se salva, ¿no? El que encuentra se salva. Muy bien. Pues esa es la gran labor que están haciendo. Así es. Ustedes y otras agrupaciones alrededor de esta, ¿cómo se llama? ¿Es coalición? La Coalición Mexicana por la Salud Mamaria, que estamos a nivel nacional en prácticamente todo el país. Muy bien. Está ayudando en la lucha contra el cáncer. Y finalmente, ¿algún teléfono, redes sociales, dónde se pueden comunicar con ustedes en caso de que haya alguna mujer o hombre que quisiera más información o probablemente está enfrentando ya el problema? En el caso de Sinaloa, el llamado es que se acerquen a la institución local que tenemos, que es Encausa. La página web es Encausa.mx, Encausa con Z. Y la verdad es que se está haciendo una gran labor en Encausa, apoyando en tratamiento, segundas opiniones, estudios de especialidad, acelerando cirugías. Hay mucha labor que hacer. Muy bien. Encausa.com? Encausa.mx. Ah, Encausa.mx. Así es. Con Z, Encausa. Muy bien, Verónica Bastidas. Muchas gracias por estar acá. No, hombre, muchas gracias a ti. Gracias, muy buenos días. Vamos a una pausa, son las 7 con 43 minutos. Continuamos con más.